que todos finalmente quieren ser destacados en algo, todas quieren ser una reina y todos quieren ser unos reyes por eso los gladiadores se ponen títulos, reina de tanto, rey de tanto quiero que escuchen por favor como se titulan y se ponen ellos mismos la corona a ver si señores, si ella pudo ponerse la corona ¿por qué yo no voy a ponerle calle Cielos? me interesa saber en este caso, ¿de qué serán reyes o reinas nuestros gladiadores? vamos a ver caballero, ¿cómo está? todo bien, todo bien ¿el rey Gabriel? ¿todo bien? claro, sí, siempre una pregunta Gabriel, una pregunta así rapidita quiero que me la responda ¿de qué sería rey Gabriel? de los más altos el rey de los más altos pero mira, ¿cuánto mide? mide un kilómetro, ¿cuánto mide Iván Sama? 1,92, un metro con 92 centímetros que locura, que realmente es el rey de los más altos a ver, reina, ¿de qué sería luna en calle 7? yo soy la reina de las rimas ¿la reina de la que se rima? no, de las rimas de las rimas a ver, por ejemplo, lances una rima para todo el pueblo y que calles espérate, 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 espérate ¿te hace el sonidito? yo ya sé que a mí nadie me estima, pero no importa otra vez espera, espera infinito número 2 ahora sí yo sé que a mí nadie me estima porque tengo talento y soy la reina de las rimas bien usted en calle 7, ¿el rey de qué sería? yo me considero el rey de la competencia ¿el rey de la competencia? el rey de la velocidad puede ser el rey de la velocidad también, interesante ¿el rey de Isamar puede ser? eh, puede ser chicos, me da miedo acercarme a ella porque creo que no está muy feliz me voy a ir con cautela ¡cautela! pucha, no hay la cautela ya, vamos te voy a arriesgar no, no, no me sale el sonido ¿cómo está Natalia? ¿todo bien? con solo escucharte diría que estoy mal pero bueno ¿qué más se puede hacer? bien, ya, tú que Yannick no la acepta eh, Natalia yo creo que Yannick me acepta más que vos bueno, que sube a vos así que ¿qué te puedo decir? Natalia ¿usted es reina? ¿de qué sería? del aburrimiento ese bueno, es así como me coronaron y creo que ese título nadie me lo va a quitar usted es la reina la reina del asado ¿se fue? es aburridísima ahí está señores, le tocó la corona a Mr. Fernando ¿cómo está Fernando? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? ¿me queda la corona? no, no le queda pero no importa ¿rey de qué sería mi querido Fornero? rey de la soledad rey de la soledad solo tranquilo papá tranquilo ya escucha necesitaba escucha esta canción escucha esta canción que esta yo te juro y yo te recuerdo papá como quiero adorarme de ti que esta distrazo está pasando pero no importa quién se devuelve ¿no ves? ¿sí que quién sabe? tranquilo papá y rey esperemos en su contexto amigo si papá se creen y cuate no importa el carnal no importa las leonas tenemos lleno de reyes el programa ahora entiendo por qué usted es la reina del pueblo gracias amigo me gustó que cada uno pueda usar la corona con su propio título claro de que soy el rey usted sería el rey las abdominales a ver que huele a ver lo puede tres que huele no quiere no quiere vergüenza te quiere esperar a ver a ver a ver ay 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 pero qué buenas hachas vamos vamos que sufre no se deje vamos vamos yo yo no ya yo no acuérdate que estuvimos trillando no estuvimos trillando acuérdate no ahí sí vamos míralo 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 ay mira ay lo que le enseñé tío José ay ay es importante José es importante la cara hacia esa pero usted tiene que tener presión facial mire por allá por ejemplo el rey de qué sería José Miguel por ejemplo mira mira eso le ponemos el corona para que nos diga de qué es el rey a ver yo el rey de las divas yo diría que es el rey de las flores no quiere traerse un chulo también usted que va a lo aromás es un poquito ese sí no se olvide que no es una encuesta entonces es sábado ya un poquito ya un poquito 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 de qué sería el rey Diego Merritt a ver yo sería claramente sería el rey de qué o de quién o de quién el rey de sube el rey de la puta yo le digo algo Diego yo siento que ya es entre ustedes se enfrió ya parece que no se enfrió lo enfrié y ahora estoy pensando dónde atacar yo pensé que usted era el rey de las reinas de las redes sociales ¿quién sería? ¡oh! 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 ¡ahorita que me veo así me paro con motomoto ¿se acuerda? ¡motomoto! vinimos con la pregunta de reyes y reinas ¿de qué tenemos en el programa? ¡ay, ay, ay! reyes y reinas de calle 7 ¿de qué será? ¡nos vemos en esta nota! entra pues mira eres muy grandota a ver bájate a ver dígame ¿usted ¿Quién sería la reina de qué? Como dice Astrid, la reina de la maldad. ¿Puede acusar a alguien en este momento de algo súper malo que haya hecho? No, voy a decir esto, que he escuchado que Luna dice que es la reina de la banca. Me daría vergüenza decir eso. Es mala. No, eso no es malo. Algo más malo. Más malo. ¿Qué quiere que diga? Algo así fuerte. Una mala palabra, dígala una mala palabra a usted. Diego, no sirve para hacer notas. Diego, no sirve para hacer notas. ¿Sabes qué? No sabes lo que es. Tranquilo. No sabes lo que yo sufro. No seas de la burla de mí. Algo por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? Me tira. Uy, qué se puede. Abro, amor, la mala. Perdón, perdón. A ver, mamita. ¿Ella no es la mala? ¿Quiere que te haga recuerdo quién es la mala? No. ¿Qué puede decir algo malo que usted pueda decir en este momento? La reina de la llorona. No, ese título ya me lo robaron. Yo no sé, yo no te hago nada porque se meten conmigo. ¿Reina de qué sería esa madre? Yo soy reina de los masajes. De los masajes, señora. Por favor, comencemos. Detecto que hoy estás tú, porque ni siquiera te pela. Oye, estás lastimado un poquito, no eres muy reina de los masajes. A ver, ¿de qué sería reina, según Vivi? Ya vos te equivocaste, ella es reina de Rubén. Rubén hace lo que ella dice y ahorita Rubén la está esperando ahí porque la tiene que llevar a su casa. ¿En serio, Rubén? No, mi mamá está fuera, pero no me vea, no me llevo. Si tu viejo es zapatero, sancale la lata. Andy, ¿usted sería la reina de qué en Calle Cielo? A ver, ¿usted qué cree? La reina de las empanadas en el kiosco, porque siempre para comiendo en el kiosco. No, esas mentiras son usted. A ver, ¿qué sería entonces, según usted? A ver, yo quisiera ser la reina de Calle Cielo, como Ana Verde, porque dice que me parezco a ella. Reina, solo hay una, no seas ilusa. Reina es Calle Cielo, es Ana Belangus. Pero yo no quiero ser. No puede ser, lo siento. Vos eres el minimi de Anabel. O sea, la imitación en versión china, digamos. O sea, tiene que ser de otra cosa, pues. Pero yo quiero ser reina de K-7, yo no tengo ningún reinado, yo quiero ser reina. Ya, ¿sabes qué? Lo dejemos así, va a ser la reina de los Minions. Ya, pero ellos me tienen que traer cargando, me tienen que cargar. Vamos a ver, que la carguen. ¿Ok? ¿Cómo estáis? Todo bien, ¿y se bailamos? No, estoy cansadito ahorita. Vamos, siéntese más bien. ¿Tanzado de rogarle a su vez? Ah, ok. No, la reina de los secretos. ¿O qué? De los secretos. Obviamente yo creo que sería la reina del baile. Mejor que coger. Ah, 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 ah. Y ya que muchas me critican, digamos, de lo que bailo y todo eso. Ay, ¿qué puedo hacer? Es mi talento. Lo llevo en la sangre. ¿Usted sería la reina de Kikosita? Bueno, en realidad, yo ya soy reina, ¿no? Yo ya tengo dos títulos. El de reina del carnaval Paseña 2016. Soy la reina de la fraternidad de la nueva generación viajeros La Pachaveña. Así que yo creo que esto para las chicas tal vez, ¿no? Que no han ganado ninguna. ¿A usted ya tiene reinados como que más profesionales? Obvio que sí. O sea, las otras son como que recién están comenzando. Claro, la pega de los reinados. Claro, pues tal vez más bien. O sea, usted tiene más reinados. O sea, atención con lo que está diciendo Karen. Tiene más reinados que Anabel Angus. Sí, en La Paz. Como que estamos hablando del equivalente de Anabel Angus en La Paz. Vamos a ver en unos añitos más si se cumplen unos proyectos que tengo. Me gusta su positivismo. Arriba, Karen. Gracias. Sus compañeros andan diciendo por ahí que Karen debería ser la reina de las menos queridas. Yo sí los quiero, chicos. La verdad es que sí, sí. Trato de llevarles siempre bien con ellos. Pero que ellos me den la espalda, que me gire ya, bueno, ya, lo que hay, lo que hay. No pasa nada, Karen. Mira, yo te voy a decir, a mí tampoco me quería. José no me soportaba. Me escupí en la sopa cuando almorzábamos. José me ponía tranca cuando pasaba por el pasillo. Te entiendo, te entiendo. Sin embargo, ¿sabes qué? Tienes que luchar. Tienes que luchar. Dos seres grandes. Creo que sí. Creo que sí. Somos dos seres grandes. Incomprendidos, Incomprendidos, Diego. Es una perra. Sí. Somos los reyes del dramatismo. Gracias. Gracias. Vaya. Vaya. Siga la luz. Siga la luz. Aria. Qué lindo. Ok. Estamos con luz. ¿Todo bien, luz? Ya. Oye, no. Otra vez así. Sí, soy. Escucha, escucha lo que tiene en la cabeza. Escucha. Casual. ¿Qué es? Normal con una corona. Los dígame por todo. No, el que yo quiero de verdad ser es la reina del chiste. Pregúntame a qué me dedico. A ver, luz, ¿a qué se dedica? Soy rosquera. ¿Toca la guitarra de una banda o algo así? No, junto a roca y la vengo. Es la reina de los chistes, no lo puedo negar. Luz. Qué divertido a los chicos, de verdad que me encantó porque cada uno se coronó como rey o reina de algo. Pero me sorprendió Karen. Lloró, lloró de verdad. ¿Tiene facilidad para llorar? A ver, a ver, pongámosla en el ambiente para que llore. Tres, dos, uno, llorar. Ayudémosla a llorar. Yo de cierto, yo trato, es de lo que trato desde todo. Esta gente no entiende, no entiende lo que significa. Diego, Diego es tu compatriota, una persona que ha luchado desde abajo. ¿Sabe cómo se sube? ¿Sabe? Sí, pero perdón, perdón, perdón. ¿Y las lágrimas dónde están? Están como en el tercer anillo, ¿no? ¿Y ellas llegan? Están en taxi ya. Karen. Karen. Menos mal es una reina. La reina de la actuación. Pero ¿sabe qué? Todas las mujeres son reinas. Perdón, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Todo bien?